Perfecto, se van a realizar los días 12 y 13 de noviembre, respectivamente, así que estamos con todos los preparativos. Bueno Alicia, contanos un poquito los detalles, si bien ya hemos venido hablando un poco, pero ¿qué hay de nuevo? ¿Qué ha surgido ya para agregarle a estos festejos? Bueno, el día 12, como ya dijimos, se va a hacer el acto protocolar, se van a entregar diplomas a la gente que ha participado durante estos 50 años, se hace la presentación del libro que está escrito por el señor Ricardo Martinelli y se hace el concurso de fotos que organiza la biblioteca, que también se van a entregar los premios ese día, día 12. Y el día 13 se hace la parte deportiva, que es participativa, tanto de fútbol, hockey, tenis, todas las actividades que tiene el lago y bueno, y vemos, estamos viendo la posibilidad de hacer algo de la parte náutica, sería, que es otra de las alternativas que todavía no tenemos nada claro, y después al final la parte cultural de la municipalidad, que es la que colabora en la parte artística. Claro. ¿Ya tienen contratado el espectáculo artístico? Estamos todos más o menos, está todo organizado, faltan los últimos detalles, que después que los organicemos y estemos seguros que es, le daremos a conocer la novedad de lo que vamos a tener. Claro. También los otros días, hablando con Natalia, me decía que necesitan fotos, ¿no? La gente que tenga recuerdos, la gente que haya sacado fotos de los primeros años del lago, sobre todo para poder anexar a lo que tiene que ver con el libro de Ricardo Martinelli, ¿verdad? Sí, correcto. Necesitamos, principalmente nos está faltando de la construcción del canche Padle y la construcción del comedor, que es la foto que más necesitamos. No, pero ha colaborado la gente, hemos ido a buscar gente que nos haya amado, pero bueno, nos faltaría el último toquecito de que sería eso. Decirle a la gente que por ahí, ¿viste?, quiere guardarse los recuerdos, que una vez que terminen los eventos, por supuesto las fotos, aquellos que las quieran reservar o que las quieran guardar como recuerdo propio, ustedes se lo van a estar devolviendo también. No, no, sí, seguro. Todo lo que nos prestan nos vamos a devolver. O todo lo que podamos guardar nosotros en el sitio. Hay gente que nos ha donado fotos, que eso es muy importante, entonces va a quedar para cuando festejen los 75 ya tengan el alumno armado. Aquellos que tengan la foto y que quieran colaborar, ¿a quién tienen que ver? ¿A dónde tienen que dirigirse, Alicia? Bueno, nosotros estamos a mi casa, a mi teléfono personal o al de Alicia Androeto o Natalia, cualquiera de las tres, estamos en la organización de esa parte, porque hemos dividido la comisión en dos partes, alguien que se carga de la parte protocolar y alguien que se encarga, o sea, en los dos días, para tener una mejor organización. Bueno, imagino que también hermoseando todo lo que tiene que ver con el lago para que ese día, si bien es un lugar bello que tenemos en nuestro pueblo, pero esté más resplandeciente que nunca, ¿no? Sí, por supuesto, estamos haciendo cosas, estamos yendo a trabajar. Necesitaríamos alguien que tenga motosierras para cortar algunas ramas que están secas de los árboles, necesitaríamos colaboración de los socios que se acerquen el día sábado o el día domingo, que puedan, para ayudarnos a cortar, entonces después juntar y, o sea, lleva muchísimo tiempo. Así que si hay socios que nos quieren ir a ayudar, que nos llamen por teléfono, el sábado los esperamos encantados de la vida. ¿A qué hora tienen que acercarse? Y nosotros estamos entre dos y media, tres de la tarde, hay gente que nos ha ido a ayudar, así que si hay otros, o sea, necesitamos que el dueño de la motosierra sea el que nos ayude. Que nos ayude fundamentalmente, ¿no? Porque fundamentalmente, así que, bueno, los chicos que trabajan ahí también nos ayudan, van a trabajar otras horas y, bueno, estamos todos un poco organizando, estamos organizando la cancha de hockey, que nos está colaborando tanto la municipalidad como el consorcio caminero, así que molestamos a un montón de gente porque no tenemos herramientas, pero todo el mundo nos colabora. Pero 50 años se cumple una sola vez en la vida, ¿no? Por supuesto que 50 años se cumple una sola vez en la vida, necesitamos pintar, necesitamos un montón de cosas, así que el que quiera acercarse, nosotros encantado de la vida los aceptamos.